Las hordas de fanáticos que siguen a López Obrador están indignados porque una revista inglesa puso en la portada que era un falso mesías y todo mundo enojado, indignado y el propio presidente calificando esa publicación inglesa en inglés y que nadie lee diciendo que es una publicación majadera y mentirosa Y ahí están todos indignados No es posible que una revista inglesa se atreva a decirle eso al presidente al mejor presidente del mundo No, eso no es una majadería Es una estupidez que nadie lee Les voy a decir lo que sí es una majadería Es una majadería que haya 223 mil muertos por la pandemia en México Que tengamos 8 veces más letalidad que India Que seamos un país que está haciendo un rompecabezas con las vacunas Hoy cumplo 50 días sin recibir la segunda dosis Y no sé cuándo la voy a recibir Eso es una majadería Es una majadería tener 90 mil homicidios dolosos en este sexenio Y que no haya ninguna solución al respecto Es una majadería que el secretario de relaciones exteriores Mande una gigantesca carta contra quien dirige una revista inglesa Y no se haya atrevido a escribirle una maldita carta A los familiares de los 26 muertos de la línea 12 Que él creó y que él inventó Marcelo Ebrard Es una majadería que tengamos en este país Niños que no reciben adecuadamente su medicamento Es una majadería que tengamos un crecimiento en el primer trimestre del 2021 De 0.8% Es una majadería que en este país A final de cuentas La gasolina y muchos alimentos estén aumentando de precio Si es una majadería Que el Mesías no haya cumplido con sus promesas Si es una majadería lo que dice esa publicación Donde tenemos un presidente autoritario Que si no hablas bien de él Todo se mueve en contra de una publicación inglesa en inglés Que nadie lee Lo que es una majadería Es tener un presidente autoritario Que hace lo que se le pegue la gana Que tengamos candidatos asesinados Y no hayan un solo detenido Que la secretaria de seguridad de este país Reciba un mafioso rumano Y que no haya un solo detenido Uno solo Un solo Representante de los grupos organizados Que haya sido detenido en dos años y medio Como también es una majadería Tener candidatos de Morena Ligados directamente con grupos del crimen organizado Como Carlos Lomelí Y muchos otros Si Esa es una majadería Que vivimos a diario nosotros Y no necesitamos una revista Ni necesitamos hablar inglés Lo vivimos a diario Esa Es La verdadera majadería La verdadera La verdadera